Estimados participantes, estamos por comenzar la charla. El mundo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC posgrado, creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumente el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC posgrado, enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos defiende. Buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa del curso en estrategia de datos. Mi nombre es Dabor Chávez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla informativa nos acompaña Roberto Inchaustegui, Data Analytics Center of Excellence Manager en Intercorp. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la sección de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom. Ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Ahora sí, Roberto, te cedo la palabra para que inicies con la charla. Sí, perfecto. Muchas gracias. Voy a intentar proyectar mi pantalla. Me avisan si pueden ver. ¿Sí? Sí. Ahí se ve en pantalla más grande. Sí, así es. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Cualquier cosa, chicos? Bueno, después van a haber espacio para preguntas. Bueno, este es un espacio que hemos creado para contarles un poquito acerca del curso especializado de estrategia de datos. Las clases empezarían el 19 de noviembre y soy uno de los profesores que vamos a editar el curso. Básicamente, bueno, lo que buscamos aquí es impulsar justamente la transformación en empresas en el Perú, ¿no? Desde el punto de vista de transformarnos en empresas que sean más, más atadríe, ¿no? Y dentro del curso también vamos a explicar bien a qué se refiere ese término, ¿no? Y la idea es justamente aprender a diseñar una estrategia de datos que genere valor para la organización, ¿no? Desde cómo encontramos estas oportunidades dentro del negocio, cómo las alineamos y cómo generamos un plan de trabajo, un roadmap de actividades con proyectos valorados, enfocados hacia el negocio. Después van a seguir dentro de este plan y vamos a armar también, digamos, vamos a identificar qué recursos necesitamos para poder ejecutar el plan y qué comportamientos finalmente se necesitan. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se me escucha? Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante el curso? Bueno, vamos a desarrollar estrategias que alineen justamente la transformación analítica con los objetivos estratégicos de la empresa, posicionando el dato como un activo central. Entonces, uno de los principales, digamos, problemas al momento de generar una estrategia de datos, seguramente algunos de ustedes ya han escuchado hablar de este término, es justamente cómo alineamos la estrategia que vamos a tener desde el punto de vista técnico de los datos a una estrategia de negocio que finalmente... No, Roberto, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que podrías poner tu presentación, bueno, valga la redundancia, en modo presentación, me parece que solo se ven las diapositivas. Está en modo presentación en mi pantalla, pero no sé si ustedes la ven. No, la vemos completa, todo el pago. Sí, por favor. Gracias, ahora sí. Ahora sí, gracias. Ahora sí se ve o ahora ya no se ve. Sí está bien, sí se ve bien, ahora sí. Sí, me voy a ver y... Ah, perdón. Ha vuelto a desaparecer. Dale, sí, cuando le pongo en modo presentación... Ah, a ver, creo que ahora sí ya me va a hacer. Ahora, ¿qué tal? ¿Mejoró? Ya, ahora sí, mejoró. ¿Sí? Ya, perfecto, muy bien. Entonces... Vale, entonces como les comentaba, el curso de estrategia de datos lo que buscamos es justamente desarrollar una estrategia de datos que esté alineada a la estrategia de la compañía. Porque uno de los desafíos que nosotros tenemos como equipos de Analytics es justamente cómo hacemos que los proyectos que estamos simplificando, que debemos hacer desde el punto de vista analítico para nuestra empresa, si bien es cierto, aportan un valor posiblemente técnico para nuestra compañía, cómo hacemos para que esto aporte también un valor, digamos, en generación de dinero o un valor económico, digamos, en generación de mejora de, digamos, de la relación con el cliente, ¿no? Cualquier tipo de valor, digamos, desde el punto de vista más de negocio y cómo hacemos ese alineamiento. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a ver, que es, digamos, lo más clave que vamos a retro el curso. Después vamos a crear un roadmap analítico, que era un poco lo que les comentaba. Vamos a crear un set de proyectos y por qué estos proyectos deberíamos estarnos haciendo. Para justamente ir alineados a la estrategia de negocio y dentro de este set de proyectos que vamos a realizar, en qué tiempo los vamos a hacer, hacer una evaluación de impacto-esfuerzo dentro de proyectos analíticos que es muy diferente a la, digamos, al análisis de impacto-esfuerzo que normalmente se lleva en otro tipo de proyectos tipo tecnología, ¿no? Y la idea es justamente que desde ahí vayamos acelerando las capacidades que también tenemos. Entonces, por un lado, el entregable de la estrategia de datos es, ¿qué proyectos debemos realizar que estén alineados a la estrategia de negocio? ¿Qué equipo necesito para poder realizar esto? ¿Qué capacidades adicionales al talento humano también? Como, por ejemplo, capacidades técnicas que debería tener mi organización para poder ejecutar esta estrategia de datos, este plan que estamos construyendo. Y adicionalmente, ¿qué comportamientos deberíamos nosotros crear tanto dentro de la compañía como dentro de nuestros equipos de Analytics para poder, digamos, ejecutar este plan de transformación de la compañía? Conocer justamente las mejores prácticas en gobierno de datos y en otro montón de técnicas adicionales de data que nos sirven para alinear la estrategia de datos. Como temas de seguridad, de calidad, de gestión de datos. Y hablaremos justamente del ciclo de vida del dato y cómo esto se relaciona, digamos, a la estrategia de datos. Todo en función del cumplimiento, digamos, de las prioridades del negocio. Muy bien, este es el temario. Aquí se voy a entrar un poquito más a detalle. Si quieren ya después en el Q&A entramos incluso a más detalle que ustedes desean. Primero vamos a hacer una introducción del tema de datos. O sea, de qué cosa hablamos cuando hablamos de, digamos, un proyecto que involucra, digamos, data y analítica. ¿Qué es data? ¿Qué es analítica? ¿Cuál es la diferencia de trambas? ¿Qué es un proyecto de este tipo? Después, ¿cómo crear valor a partir de los datos? Es algo que es, digamos, hablado mucho en la industria. Pero creo que aquí lo vamos a condensar de una manera en la que sea simple y sencilla de entender. Y queremos partir de la estrategia de la compañía. O sea, si hoy día yo quiero alinear mi estrategia de datos a una estrategia de la compañía. Lo primero que tengo que hacer es, primero, saber en qué negocio estoy. ¿Cómo mi empresa hace dinero? ¿Cómo es que mi empresa funciona? Vamos a hacer una radiografía de cómo es que funciona nuestra compañía. Y después vamos a saber, o vamos a empezar a hacer ciertas preguntas que nos van a ayudar a decantar también cuál es la estrategia, digamos, de mi compañía. Que justamente vamos a identificar por qué una estrategia no es un plan. Y cuáles son las decisiones que está tomando mi compañía para, digamos, como apuesta futuro. Como estrategia de hacia dónde quiere llegar la compañía. Una vez que nosotros tenemos claro en qué negocio estamos y cuál es nuestra estrategia como negocio, vamos a empezar a hablar de cuáles son, digamos, los problemas o todo aquello que nos aleje de esa estrategia. ¿Cuáles son, digamos, estos problemas que pueden ser dentro de nuestra operación o pueden ser problemas externos de la compañía, pero que nos afectan? Y de esa manera vamos a empezar a encontrar oportunidades. Y las oportunidades es cómo es que nosotros vemos un proceso, vemos un proyecto que podríamos realizar, que va a hacer que nos acerquemos más rápido a nuestra estrategia de negocio, a llegar a ese resultado final de donde queremos llegar como estrategia de negocio. Y con eso vamos a empezar a identificar algunos proyectos críticos de la compañía que van a requerir un componente fuerte de data y herramientas. Y vamos a empezar a armar nuestro roadmap de proyectos. Para esto, para poder proponer estos proyectos, lo que también debemos saber es qué podemos hacer con la analítica y los tipos de analíticas que existen. Desde analítica predictiva, descriptiva, diagnóstica, perspectiva. Para poder saber, una vez que encontremos los valores de la compañía, y una vez que encontremos las oportunidades que vamos a empezar a trabajar y pasar por este proceso, digamos, de levantamiento, de dolores de la compañía, vamos a empezar a decir, ok, ahora, ¿cómo puedo hacer para solucionar estos valores? Para solucionar, plantear soluciones, necesito saber qué se puede hacer con la analítica, qué puedo hacer con los diferentes tipos de analítica, qué me ofrece hoy día las tecnologías actuales, los modelos, los métodos actuales, últimos, para poder, digamos, plantear una solución a corno. Y con eso vamos a tener, digamos, nuestro roadmap con proyectos analíticos que vamos a poder realizar. Vamos a hablar también del Data Storytelling, que es súper importante para poder después también vender, digamos, estas ideas, estos proyectos que queremos realizar dentro de nuestra compañía, basándonos en información, por qué es importante este proyecto, frente a este otro. Vamos a hablar también de una introducción a la inteligencia artificial, que también nos va a ayudar a construir nuestro roadmap. No todos probablemente van a ser proyectos netamente de datos, también pueden haber proyectos de analítica avanzada, pueden haber proyectos de inteligencia artificial, que hoy día tu compañía necesite y que la acelere en su generación de valor y en su cumplimiento de la estrategia de negocio. Después vamos a recapitular, vamos a trabajar en un proyecto, cada sesión vamos a empezar a trabajar en clase esta estrategia dentro de nuestro trabajo, dentro de un caso que cojamos. Y vamos a tener un punto en el cual vamos a ver cómo nos está yendo nuestro trabajo, a eso le llamamos recapitulación. Y después vamos a tener también esta asesoría, de cómo vamos planteando el problema. Entonces vamos a recapitular todo lo que hemos aprendido y cómo lo estamos aplicando en nuestro proyecto y después cómo podemos mejorar nuestro proyecto. Después vamos a identificar cuáles son los proyectos finales que van a ir dentro de nuestro roadmap. Vamos a hablar del tema de gobierno de datos, cómo se relaciona con nuestra estrategia de datos. Vamos a hablar de cómo vamos a priorizar estos proyectos en un roadmap. Vamos a hablar de qué roles necesitamos, qué capacidades, qué estructura organizacional necesito. Y finalmente, qué modelos operativos. Los modelos operativos es cómo me organizo yo dentro de mi equipo, dónde se sienta mi área de Analytics, si se va a afectar el marketing comercial, en tecnología, dónde hace sentido, cómo se va a relacionar con otras áreas, cómo ingresan nuevos pedidos de datos, cómo son gestionados con el equipo actual, cuánta capacidad hoy día yo necesito, de qué tipo de roles estoy hablando. Hay estrategias de datos que tal vez no necesiten de ciertos roles de analítica todavía porque son una etapa inicial. Hay otras que pueden requerir de todos los roles de Analytics que sean necesarios. Después vamos a hablar de temas legales, por ejemplo, de confidencialidad de datos, o de compartición de datos, porque es importante considerar, digamos, estos temas dentro de nuestra estrategia de datos. Y después vamos a continuar con un caso de estudio donde vamos a hacer un análisis, en este caso le va a dejar un aprendizaje de cómo deberían realizar la estrategia. Y finalmente vamos a hablar del análisis, de un assessment de madurez, que nos va a indicar cómo podríamos nosotros hacer un assessment dentro de nuestras compañías para saber cuál es el estado de madurez analítica de procesos, de negocio y de tecnología dentro de nuestra compañía. Es un assessment que involucra muchas capas. Y finalmente hacemos una clausura con una exposición del proyecto final. El proyecto final, como les comentaba, se va a ir trabajando en cada una de las sesiones. La idea es que no se lleve mucha tarea para la casa, pero que sí, en cada una de las sesiones van a estar aprendiendo algún tipo de entregable. Y ese entregable lo vamos a trabajar en la clase y lo vamos a trabajar en la clase en base a un caso que sus grupos vayan a proponer. Este caso va a ser una empresa real de alguien del grupo y nos va a indicar también los problemas que están teniendo hoy día, la casuística. Y cuando lo hacemos de esa manera, en realidad es muy rico el ejercicio que se realiza. Es lo más cercano a lo que ustedes van a ver de lo que es una estrategia de datos en la vida real. Y de esta manera, pues en cada una de las sesiones del curso vamos a poder aprender unos entregables. Finalmente ustedes van a escoger cuáles son los 5 o 6 entregables clave que deberían entregar en su proyecto final y se hacen la presentación final del proyecto. Como les digo, hay sesiones de recapitulación, hay sesiones de asesoría para el planteamiento del problema y para que podamos diseñar esa estrategia. Así que por ese lado nos vamos a acompañar bastante bien. Finalmente, estos somos el equipo experto que vamos a estar participando. Está Iván Herrero, el chico de la oficina de Intercor. Intercor, como ustedes conocerán, es una empresa bastante grande a nivel nacional aquí en Perú. Somos, bueno, nuestra facturación es responsable del 4.5% del PBI nacional. Estamos en varias industrias de banca, retail, salud, entretenimiento, seguros. Estamos en varias industrias y, digamos, nuestras compañías tienen, digamos, muchos puntos de contacto con el cliente, lo cual nos permite tener a nosotros un entendimiento de cliente peruano bastante robusto. Iván va a ser una de las personas que va a estar apoyándonos en el dictado de este curso, pues estoy yo. Yo trabajo con Iván y con Luis Miguel en el Data Office de Intercor, que es, digamos, la unidad de data corporativa del grupo. Yo soy el gerente del Centro de Excelencia. El Centro de Excelencia se encarga de dar buenas prácticas desde el punto de vista de data y de analytics a todas las compañías del grupo. Los apoya en el desarrollo de sus capacidades, en el desarrollo y la creación de estas estrategias de datos. y finalmente está Luis Miguel, que es el Head de Data Design Delivery, que nos va a ayudar también en toda la parte de entendimiento del negocio, toda la parte de, digamos, un acercamiento más desde el punto de vista de la innovación, del delivery, digamos, de los proyectos, del diseño. Entonces, nosotros tres, digamos, tenemos bastante experiencia creando estas estrategias de datos para el grupo y actualmente nuestro grupo tiene en todas las empresas una estrategia de datos, muchas de ellas están implementándola ya de hace varios años y la idea justamente es compartir parte de ese conocimiento con ustedes, ¿no? Con algunas buenas prácticas que nosotros hemos encontrado y contarles también nuestros deshacieros, ¿no? Qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado. Muy bien, la evaluación, como les comentaba, depende de la participación que vayamos a tener en clase y también de este proyecto final que vamos a ir trabajando en cada una de las sesiones. Lo que les recomiendo es que estemos súper atentos a las sesiones, preguntemos lo más que podamos, tratemos de desarrollar lo más posible en clase y aprovechemos las asesorías para recibir feedback de su proyecto de manera temprana. Muy bien, finalmente entiendo que se va a crear un certificado del curso, y lo haremos en un plástico máximo de 15 días hábiles. Muy bien. Eso sería, no sé si alguien tiene alguna consulta. Roberto, muchas gracias por tu presentación. Ahora le vamos a dar pase a Isela Zúñiga para que pueda dar la mención comercial del curso. Sí, muy bien. Gracias, Roberto, gracias, Davor, por el pase. Voy a compartir mi pantalla para poder explicarles un poco más acerca del propósito. Bueno, ya no se explicó, Roberto, pero algunos alcances en cuanto a inscripción. A ver, permítame un momento. Un momento, por favor. Sí, me dicen si se ve la pantalla, por favor, para colocarlo en modo presentación. ¿Sí se ve? Ahí se ve. Perfecto, gracias, Roberto. Muy bien, el curso es especializado en estrategia de datos. ¿A quiénes buscamos? Buscamos a profesionales en negocios que deseen fortalecer su conocimiento en tecnología e innovación integrándose con sus habilidades empresariales. También a especialistas en tecnología o diseño que busquen consolidar sus fundamentos en negocios complementando su expertiz técnico. También buscamos a líderes emergentes con experiencia en el sector puede ser privado o público que estén interesados en potenciar sus competencias estratégicas en un entorno de manejo de datos. ¿Qué es lo que vas a aprender en el curso de estrategia de datos a desarrollar estrategias que puedan alinear la transformación analítica como objetivos estratégicos de tu empresa posicionando el dato como un activo central? También vas a poder crear un Rotman analítico robusto que pueda optimizar la organización y pueda acelerar las capacidades de data y analítica. Y también vas a conocer las mejores prácticas en gobierno de datos asegurando calidad seguridad y gestión eficiente a lo largo del ciclo de vida de los datos todo en función del cumplimiento de las prioridades de negocio. Mi nombre es Gisela Zúñiga y estoy a cargo de informes e inscripciones. Vamos a comentar acerca de la inversión del curso. La inversión es de 4.700 nosotros estamos iniciando el 19 de noviembre la modalidad es virtual en vivo los días lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Davor va a compartir un link que va directo a mi WhatsApp e indicarles que por su conexión el día de hoy hay un descuento del 15% que es válido hasta la quincena de este mes. Esta inversión también se puede abonar en 7 cuotas de 570 soles. Entonces la idea es animarlos a que puedan inscribirse ya ya que las vacantes son limitadas. Adelante Davor. Muchas gracias Gisela. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el botón de abajo o en el chat. Por el momento tenemos un par de preguntas Roberto de manera interna. La primera es si qué conocimiento previo recomendaría para tomar este curso. Sí, depende. Vamos a tener una sesión donde hay una introducción de analítica. Entonces no es que necesites tener mucho conocimiento en temas de analítica. Creo que puedes venir digamos de un área de negocio si ya al menos haber estado trabajando dos o tres años en una empresa privada te va a ayudar muchísimo porque te va a dar un poco esa idea de cuáles son los problemas digamos de una empresa. Vamos a hablar mucho de digamos los procesos de negocio de estrategia de cómo funcionan las compañías. Vamos a hacer un análisis de la compañía en la que estás trabajando. Entonces creo que sí es más que más que que tengas un conocimiento previo es que tengas algo de experiencia laboral. eso es lo principal. Si tienes obviamente conocimiento en datos pues ayuda un poco pero no es el foco del curso. El curso no es un curso netamente técnico. De hecho nosotros enseñamos digamos qué se puede llegar a hacer con Analytics desde el punto de vista funcional. O sea puedes hacerte un modelo de recomendación puedes hacer digamos un modelo de empleados de clientes vamos a aplicar qué cosa debemos explicar cómo se puede aplicar eso en el negocio pero no vamos a hacer digamos el código de eso no necesitamos aprender nada estadístico. Es más que todo cómo entendemos el negocio y cómo proponemos un grupo de proyectos o un plan que nos ayude a acelerar nuestra estrategia de negocio y eso es la estrategia de datos. Entonces no necesitas conocimientos técnicos si necesitas conocimiento de haber trabajado en la empresa y conocimiento de negocio también es súper valorable. Si tienes conocimientos técnicos es buenísimo pero no es necesario. Gracias Roberto. Ahora tenemos dos preguntas que nos están llevando por el chat. La primera pregunta es acerca de si hay algún módulo orientado a la monetización de data dentro de esta es la primera pregunta luego es dentro de gobernanza de data se tocará en el compendio DAMA. Sí, a ver un rápido vamos a dar una creo que te refieres a la que hace César hay un módulo orientado a monetización de data directamente no hay un módulo de monetización de data sin embargo cuando tú haces la estrategia de datos hay una parte que es la valorización del proyecto no estamos enseñando cómo hacer la valorización del proyecto pero sí te estamos enseñando cómo encontrar el proyecto y cómo pasar por el proceso de priorización dentro de gobernanza de data se tocará el compendio DAMA vamos a hablar de algunos conceptos de DAMA pero esto no es un curso de gobierno de datos enfocado en DAMA ¿qué pasa si no sé si César con eso quedó un poco más claro de qué se trata este curso perfecto solo hay para complementar César toda la parte de DAMA DAMA te da conceptos técnicos de cómo deberías estar haciendo el modelado de datos cómo deberías estar manejando la seguridad la calidad del dato para una estrategia de datos si bien es cierto hay momentos en los que eso es importante y vamos a mencionar alguna de las digamos de las fases del ciclo de vida del dato y por qué es importante tenerlo dentro de la estrategia de datos el foco del curso está en identificar cuáles son los proyectos que van a ayudarme a generar el valor que yo necesito identificando qué cosas es el valor que yo necesito hoy día quiero crecer como compañía hoy día quiero achicarme como compañía y reducir costos qué cosas es lo que quiero hacer mi compañía para evitar plantear proyectos dentro de nuestra estrategia que están desalineados a la estrategia de la compañía pero para poder hacer eso necesito uno entender en qué negocio estoy cuál es la estrategia de mi compañía y después entender qué es lo que puedo hacer con data y con analytics cuáles son las mejores prácticas de gobierno de datos que debería estar aplicando cuáles son los términos legales que debería conocer qué cosas se puede hacer con inteligencia artificial para venir con un plan de proyectos que genere un valor económico que ahí está la parte de monetización de datos que tú preguntas que genere un valor económico y que haga que este plan se ejecute y después al momento de ejecutar el plan es con qué equipo voy a ejecutar el plan ese equipo dónde debería estar sentado cuántos data translators cuántos data engineers necesito por qué necesito esa cantidad qué perfil qué señor y qué necesito tener cómo tienen que operar estos perfiles dónde tiene que sentarse mi área analítica por qué hace sentido que esté aquí cómo hablo con mi CFO para poder decirle efectivamente este proyecto creo que debería ir primero que este otro de eso se trata este curso la parte de dama como te digo te da conceptos técnicos de cómo deberías perfilar tus tablas cómo deberías mantener cierto modelado de datos sin embargo no toca estos temas que son de un carácter más estratégico así que eso sí vamos a ver dentro del curso te van a dar las herramientas para que puedas hablar con los C-Level de tu compañía y puedas decir oye esto es lo importante que tengo que hacer y lo voy a ejecutar de esta manera y después vamos a traer expertos técnicos específicos que nos van a ayudar a ejecutar este plan para dar un poquito más de contexto muy bien después creo que aquí tengo una pregunta de Johan que pasa que en la empresa donde trabajo recién está iniciando con la cultura data driven pero me interesa mejorar el gobierno de datos aplicado a un área específica de control de proyecto ese es un curso que me podría ayudar con ello si a ti te interesa la parte del gobierno de datos mi recomendación es primero sepas por qué te interesa por qué me interesa el gobierno de datos el gobierno de datos es un digamos es un compendio de conocimientos que es muy amplio y va desde conocimientos técnicos hasta comportamientos que deben generarse entre una compañía lo que te voy a enseñar este curso no es cuál va a ser el mejor modelado de tabla que necesitas si necesitas modelar la manera por filas columnar o si necesitas usar X cantidad de tablas para tu problema específico ese es un curso netamente técnico y seguramente hay varios en el mercado que te pueden ayudar con eso lo que hace este curso es hacer las preguntas de por qué hoy día deberíamos invertir en gobierno de datos es lo más crítico para mi compañía o no como sustento de que necesito un proyecto de gobierno de datos como finalmente digo que voy a generar una valoración con ese proyecto de gobierno de datos te pongo un ejemplo si nosotros más allá de querer aplicar el gobierno de datos la pregunta que nos tenemos que hacer gobierno de datos es una herramienta más es como querer tener selfos en nuestra compañía la pregunta que nos tenemos que hacer es qué cosa es lo que está afectando a mi compañía cuál es el objetivo de negocio y el objetivo de negocio puede ser por ejemplo que hoy día no tengo toda la contactabilidad de los clientes o sea de una base de 200.000 clientes tengo solamente el dato contactable de 100.000 entonces tengo la mitad y dado eso y la otra mitad imagínate que tienes datos que están nulos están blancos duplicados o no confías en ellos entonces más allá de decir necesito gobierno de datos es ok cuál es la oportunidad aquí si hoy día mis campañas comerciales me están generando no sé una conversión de un 8% con 100.000 clientes imagínate lo que sería tener una conversión del 8% con 200.000 clientes teniendo el dato correcto de esos 200.000 clientes y eso sí lo puedes valorar entonces si bien es cierto no vamos a hacer la técnica específica de la valorización de proyectos pero hay un capítulo de hecho hay una clase entera en la que vamos a hablar cómo puedes hacer eso cómo puedes dejar de decir necesito aplicar gobierno de datos necesito resolver un problema de negocio y ese problema de negocio es 100% monetizable si es que aplico gobierno de datos de esa manera hacemos armamos un caso armamos un un roadmap de proyectos y vamos donde nuestro CFO le decimos CFO necesito X cantidad de plata para traerte X cantidad de dinero porque aquí hay una oportunidad de que si hacemos a la mitad de la otra base contactable puedo generar el doble de ganancia de la que estoy generando con mis campañas comerciales y eso es cambiar la conversación de una conversación técnica táctica a una conversación estratégica que genere cambio dentro de la compañía y esas herramientas te las vamos a dar dentro de este curso el cómo ordenar la tabla hay un montón de cursos que ya lo hacen hay videos en YouTube que te pueden ayudar hay un montón de información en el mercado el cómo tomar un problema técnico que más o menos ya sabemos cómo solucionar y cómo traducirlo y hacer el puente hacer una estrategia de negocio para poder hablar con un Cilebes para generar una aprobación de presupuesto con un equipo específico para ejecutar el proyecto eso llevado a gran escala es lo que vas a aprender con nosotros desde el punto de vista de estrategia de datos vamos a hablar netamente de estrategia no sé si con eso Johan perfecto perfecto muy bien más claro por aquí aquí tengo a Sara dentro del curso también se considera la data proporcionada por los usuarios obtenidas por medio de las interacciones de experiencia para generar un análisis desde un frente de diseño pero con aporte a retar y mejorar el negocio sí o sea tú tienes diferentes tipos de datos y vamos a hablar de muchas de ellas vamos a poner un montón de ejemplos uno es lo que tú mencionas sí efectivamente hay proyectos en los que puedes usar data cuantitativa cualitativa data externa perfecto más allá de qué data puedo usar y qué data tengo la pregunta que deberíamos estarnos haciendo es cuál es el problema de negocio que quiero solucionar cuánta placa va a generar este problema de negocio cuánto valor le va a generar a mi cliente cuánta mejor reputación va a tener mi empresa cuántas fricciones le voy a quitar a la experiencia de cliente ese es el tipo de preguntas que nos vamos a hacer y desde ahí seguramente va a salir sí necesito hacer un análisis tal vez diagnóstico para encontrar el por qué no estoy colocando tantas tarjetas el por qué no estoy vendiendo tantos seguros el por qué no estoy vendiendo tantos cursos sí podemos hacer un análisis y ahí podemos identificar qué tipo de datos necesito para poder hacer este análisis vamos a hablar de eso dentro del curso va a ser en ejemplos para que ustedes puedan saber qué tipos de proyectos podemos proponer para nuestra estrategia de datos pero netamente este es un curso de estrategia no vamos a entrar en el detalle técnico de qué información necesito o qué información puedo hacer en este caso de uso específico sino las herramientas que les vamos a dar les van a servir para entender primero en qué negocio están hacia dónde quiere ir la estrategia de su negocio y seguidamente qué proyectos existen tipos de proyectos que ya existen para las diferentes industrias que son digamos los típicos de hecho uno de ellos es por ejemplo el tema de gobierno de datos que le hicieron en su momento proyectos específicos de clientes de empleados propensiones digamos de ventas riesgos etcétera vamos a ver un montón de ejemplos vamos a tomar digamos el proyecto en el que estamos trabajando y vamos a decir ok para mi empresa para mi industria qué casos de uso qué proyectos yo debería estar aplicando basado en los dolores que tengo hoy día que están alineados en mi estrategia de negocio y con eso vamos a poder identificar que tenemos que hacer X cantidad de proyectos y de ahí empezamos cómo podemos llegar a conseguir presupuesto para esos proyectos cómo voy a crear un área respecto a esos proyectos qué comportamientos deberían de mi compañía para entender los resultados de ese proyecto obviamente los proyectos terminan siendo un dashboard un modelo analítico con nuevos indicadores y esos nuevos indicadores alguien tiene que enseñar al negocio a leerlos a tomar decisiones basadas en eso y a generar una atribución en plata porque si no se queda en proyectos sostenentamente universitarios proyectos que no generan ningún valor real a la compañía y la idea es justamente romper eso es tener un plan que sí nos asegure la generación del valor económico no sé Sara si con eso te quedó un poquito más claro el enfoque del curso no sé si alguien tiene una consulta adicional o quieren que expanda alguna idea lo importante aquí chicos es que esto no es un curso técnico no vamos a hablarles de la última técnica digamos analítica y nos vamos a poner a programar en Python y en SQL ya para eso hay un montón de cursos videos tutoriales gratuitos inclusive lo que les vamos a mostrar es desde el punto de vista estratégico es justamente a lo que nosotros nos dedicamos en el día a día es hablar con gerentes y leves armar estos tipos de planes estratégicos actualizarlos y ver qué tipo de decisiones deberíamos estar tomando hace sentido o no hace sentido y si ustedes son parte del negocio o son parte de un equipo técnico les va a servir mucho porque les va a dar una visión estratégica y les va a dar las herramientas que ustedes necesitan para poder hablar con sus gerentes sus líderes sus e-level de la compañía y poder convencernos de hacer proyectos digamos y los va a llevar al camino de la monetización digamos de estos proyectos también ¿qué tanto apoyaría en el área de compras y gestión de proveedores? Es una pregunta bien específica en realidad como te digo es un curso estratégico si tú tienes problemas dentro del área primero seguro que tu compañía tiene un modelo de negocio ese modelo de negocio tiene una estrategia y quiere ir a según un lado y el querer ir a según un lado va a querer digamos evolucionar como empresa va a querer vender más va a querer crecer entonces para poder hacer eso va a tener que mejorar los procesos que tiene actualmente pueden ser dentro del equipo del área de compras puede ser dentro de cualquier área en realidad podemos hacer un caso enfocado solamente digamos en el área de compras y ahí vas a encontrar que hay un montón de oportunidades y proyectos que puedes empezar a ejecutar ¿no? Súper interesante el contenido Roberto ¿sabrás si es que este curso forma parte de alguna especialización en un maestría en UTEP? aquí si le dejo a los chicos de UTEP si es que quieren mencionar algo acerca de las maestrías Roberto una consulta mi consulta de repente ya lo indicaste era sobre un interesado él mencionaba que ya tenía la parte técnica pero no sobre estrategias él entiendo que sí podría participar del curso sí totalmente totalmente de hecho de hecho hay mucha hay mucha información con respecto a la parte técnica en digamos en varios cursos hay varias instituciones también que era dicta ¿no? nosotros nos estamos enfocando en la parte de estrategia pero este curso se llama estrategia de arte ¿no? ¿cómo logramos transformar las necesidades de una compañía? ¿cómo desidentificamos? ¿cómo sabemos que son necesidades reales ¿cómo las transformamos en proyectos que después puedan ser ejecutados y cómo tienen que ejecutarse esos proyectos? eso es lo que vamos a hablar ¿no? si tú vienes de un background técnico está excelente te va a dar todas las herramientas que tú necesitas para poder entender y poder hablar con digamos e-level de tu compañía gerente de tu compañía para poder encontrar digamos estas oportunidades y empezar a ejecutar proyectos ¿no? si es que hay algún curso en la maestría bueno este curso también se edita en la maestría del MBA Tech de UTEC de hecho yo lo edito ahí y si es un curso es un curso también de maestría hemos hecho algunas adaptaciones porque este curso se está editando online ¿no? pero algunos de los contenidos son muy similares Roberto muchas gracias ya vemos que esa fue la última pregunta que teníamos muchas gracias por la presentación por esta ronda de preguntas y respuestas muchas gracias a ti también Gisela por la maestría comercial y a todos por quedarse aquí en la charla informativa del curso de estrategia de datos recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas ha sido un placer tengan todos muy buenas noches y nos vemos en una siguiente oportunidad muchas gracias buenas noches gracias buenas noches hello gracias 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 por ver el video.